La foca anillada es natural de las aguas árticas del hemisferio norte. Su espalda es oscura y luce unos anillos llamativos que le otorgan su nombre común. Son focas relativamente longevas, alcanzando los 35 años. La foca barbuda tiene la cabeza relativamente pequeña, en la que destacan sus prominentes bigotes. Son de tamaño mediano y habitan en el océano ártico y en sus proximidades. La foca común se la puede hallar en las aguas costeras del norte del Atlántico y del Pacífico, así como también en el mar Báltico y en el mar del norte, lo que la convierte en la especie más ampliamente distribuida del orden de los pinípedos. Cada individuo posee un patrón único de manchas, ya sean oscuras o claras. La foca de casco o foca capuchina habita en el Atlántico Norte y en el océano ártico. Los machos adultos pueden inflar este globo o capucha roja que llevan en la nariz y que se extiende hasta la parte superior de la cabeza, cuando está inflada, el cual atrae a las hembras y ahuyenta a los machos. La foca del Caspio son focas pequeñas que viven exclusivamente en el mar Caspio. Se ubica a lo largo de las costas, en muchas islas rocosas y bloques de hielo a la deriva. Son animales gregarios y pasan la mayor parte de su tiempo en grandes colonias. La foca cangrejera, aunque se llama así, lo curioso es que no se alimenta de cangrejos, sino de krill. Habita en la Antártida, aunque en las últimas décadas se ha visto algunas focas cangrejeras en América del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Uno de los comportamientos más curiosos de la foca cangrejera ocurre cuando presiente que está cercana a morir. Deja su hogar entre los bloques de hielo y nada por más de 20 kilómetros, hasta glaciares interiores, donde finalmente fallece. La foca de Groenlandia habita en el Océano Atlántico Norte y el Océano Glaciar Ártico. Las crías al nacer tienen un pelaje de color blanco amarillento, pero a los tres días se torna de color blanco, permaneciendo en ese estado por unos 12 días. Ya luego, en etapa adulta, su color es gris plateado y el rostro es de color negro. La foca de Ros son pequeñas en relación con otras focas antárticas. A corta distancia, pueden ser fácilmente identificadas por sus grandes ojos, que son hasta 7 centímetros de diámetro. Y poseen en la garganta rayas verticales grisáceas. Suelen vivir entre 8 y 16 años. La foca de Weddell fue nombrada así en honor a Sir James Weddell, comandante de la expedición marina del Reino Unido al Mar de Weddell. Viven en grandes manadas y habitan la región circunpolar del hemisferio norte en la Antártida. La foca gris es de tamaño mediano y suele encontrarse en las diferentes orillas del Océano Atlántico Norte. Se alimenta principalmente de peces y ocasionalmente de crustáceos y moluscos. La foca leopardo o también llamado leopardo marino viene determinado por una serie de manchas o puntos negros característicos de su cuello, hocico y vientre. Y es la segunda especie de foca más grande de la Antártida. Su único depredador natural es la horca. Se alimenta de una amplia gama de presas, incluidos cefalópodos, otros pinípedos, trill, peces y aves, en particular pingüinos. La foca franjeada cuenta con sus inconfundibles franjas en forma de circunferencia sobre su pelaje. Cuando son recién nacidas o jóvenes no tienen este patrón de rayas. Habita en las partes árticas del Océano Pacífico. La foca manchada, como su nombre sugiere, exhibe marcas peculiares en su pelaje, compuesto por manchas oscuras y regulares. Sobre un fondo más claro, habita hielos y aguas del Océano Pacífico Norte y mares adyacentes. La foca Nerpa es una foca endémica del lago Baikal, en Rusia. Son las focas más longevas, viven hasta 56 años en el caso de las hembras. Las Nerpa son una de las dos únicas especies de focas que pasan toda su vida en el agua dulce. Las focas monjes de Hawái habitan en las islas del noroeste del archipiélago de Hawái. Esta especie está en peligro crítico, por culpa del gran número de desechos químicos que produce la pesca del norte del Océano Pacífico, en los arrecifes y playas. Su dieta está constituida por peces, cefalópodos y crustáceos. Su periodo de vida es entre los 25 y 30 años. La foca monje del Mediterráneo es una de las 10 especies de mamíferos más amenazadas de extinción del mundo, debido al impacto humano, a la contaminación de los océanos y a la destrucción de sus hábitats. Debido a esto, se está frenando su extinción gracias a proyectos de recuperación de la especie. El elefante marino del norte recibe este nombre por su tamaño y el hocico tipo trompa de elefante que presentan los machos adultos. Es uno de los pinípedos más grandes. Su piel puede ser bronceada, café o grisácea, en la parte superior, con la panza de color más claro. Se localizan exclusivamente en el continente americano, siendo más específicos en el extremo oeste de las costas de Canadá. Estados Unidos, incluido Alaska y la península de Baja California, en México. El elefante marino del sur presenta un apéndice alargado y tubular situado en su cabeza, llamado probóside, que cuelga por encima de la boca y que puede ser inflada junto con una bolsa sobre el hocico. Esta corta trompa, que mide unos 30 centímetros, es usada para luchar o amenazar a otros machos durante la estación reproductora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!